Nacho, Girón, tanto tiempo. Nacho, dame un abrazo. ¡Hola, tío! ¿Voy y te abrazo? ¿Te puedo abrazar? Sí, claro. Ah, porque somos la radio que ves. Hacíamos eso cuando era solo radio. Era el abracito de aire. Mirá. Nacho, bueno, estuvimos los dos de viaje por la Uro, Nacho. Sí. Ahora, estoy viendo... Si esto que encontré acá tirado es mi regalo. No, no, ese es mi mochila. Ah, ok, ok. Es mi mochila. No, el regalo es el abrazo que te acabo de dar. Para mí es lo mejor que me podría ser traído. Mucho más que cualquier regalo material, mentira. No, no, para mí es el mejor regalo. Sí, exacto. No nos cruzamos en el aire, pero casi. Casi. Podríamos darnos saludos a Ezeiza. Dweck también se furó. Con Dweck me escribí también. No coincidimos en ciudades. Cosquillas, adiós. No coincidieron. Mirá, mirá de cosquillas. Espera, te faltó darle un regalo para Pablo. ¿Cómo? Ahí está. Uno era para vos, otro para él. ¿Cuál? La querés toda para vos. Yo tengo un mensaje de una chica. A ver. Que se llama Ana Pau. Ajá. Y dice, le mando, le dice, che, los comestibles. Le mando una foto diciendo gracias, pensando que era Mel o Fabio. Sí. Me dice, no es ese. ¿Qué es? Es otra cosa comestible. Decirle que entregue el lomo. ¡No! Upa. Yo no creo que se haya quedado. No, no, no. No, para mí se va. Pablo, que caigas muerto acá si te estoy mintiendo. No, no, tampoco. No, no. ¡Hola! No, no. ¡Hola! Hola, no. Acá dice... Un lomo. Ojo, no un lomo de carne. Imagínate un embutido. No, eso es un embutido. Un encurtido. Sí. Al vacío. Yo no lo recibí. Scott, Scott. Que había uno para vos y uno para mí, dice. No, hubiera traído... Tal vez se lo quedó a alguien. Uy, esto es muy duro. Me pico seguir en un sobre el fondo. Yo me llevé a ver con Scott. ¿Un doble fondo? ¿O le podés dar un turrón a hola? Sí, hola, lo que vos quieras. Elegí. Voy a llegar al fondo de todo esto. Porque sabés que con esto no se jode. Ya sé. Te felicito. Me encanta. Pero. Te haya llenado Barcelona. Pero. Pero. Pero con esto no se jode. Bueno, el jamón queda para los dos. Quedátelo vos. No, no, no. Si quieren me lo llevo yo. Este lo vamos a comer ahora. Lo dice enojado. Lo dice enojado. No, contesto. No se jode con esto. Esto, entre todos, probamos una longina. Bien. Pero pará. Ya que está en la columna actualidad, ¿no creen que me lo lleve yo? No. ¿Y qué tiene que ver la actualidad? No, pero como están hablando ahora en este espacio. Le vamos a preguntarle a la Odeja Hernández que viene en un ratito. A ver qué opinan. Bien. ¿Cómo estás, Nacho? Bien, excelente. Placer de acá ver al equipo completo, ¿no? Bien. Le metimos bastante actualidad en estas últimas semanas porque Argentina no te deja... Never boring. No te deja descansar, exactamente. Y estamos arrancando una semana. Eso es lo bueno de hacer este espacio los lunes. Viste, te permite ver en perspectiva qué volón que va a venir por delante. Varias cosas para contar, pero la verdad que básicamente hay una sola arista que es que va a pasar a lo largo de estos próximos siete días con el segundo veto de Javier Milley. Recuerden, el primero, el de la fórmula de los jubilados. El segundo, que se firmó en las últimas horas, en los últimos días, tiene que ver con esa ley de financiamiento educativo universitario que estipulaba que los presupuestos de las universidades públicas nacionales se actualicen por inflación. Lo veta Milley y el Congreso se embalentona, particularmente primero la Cámara de Diputados y se ponen de acuerdo en que este miércoles a las once y piquito de la mañana se junten en el recinto todos los diputados de toda la política argentina e intenten darle un golpe de cabeza a Javier Milley. Y lo que vengo a adelantar es que, así como la Casa Rosada estaba relativamente tranquila con el tema jubilados porque en su cuenta le daba más a favor que en contra, hoy les tengo que decir, el final siempre se ha abierto en Argentina pero le da más en contra que a favor. Y ahora nos vamos a meter con esta situación. Será por esto, y quería arrancar por acá brevemente, que Milley nos estuvo hablando en estos últimos días. Sí, fin de semana pasado, recuerdan, fue la nota con Susana Jiménez, el evento en Parque Lesama, donde habló por primera vez Karina Milley. Esto lo habrás hablado en tierras españolas porque fue uno de los temas del día. Quedó claro por qué no hablaba antes. Exactamente, y ahora va a repetir, porque tiene en su agenda, ya estuvo en Santiago del Estero en estos días y va a hacer más. Vos que sabés, Nacho, de esto, estratégicamente, no conviene, más allá de la capacidad oratoria que tenga la persona, no conviene tener alguno de los integrantes como que nunca habla, como que es un misterio. Como Presta Enquish. Por ejemplo, como era Bausá con Menem en los años 90. Pero él no tiene gente. Vos te vas a acordar porque sos grande también. El chueco mazón en la época de Néstor Kirchner. Sí, claro, que son nombres que son, vos decís, es el monje negro. Sí, pero también pueden ser, como hablábamos la semana pasada, que se venía la marcha y también algo que llame la atención, que sorprenda y que tire la atención para otro lado. Es que no te ibas a imaginar que iba a hablar, bueno, habló y estamos todos hablando del tono de vos, si se ríe, si no se ríe, qué sé yo. Si se equivoca, si no. A mí necesitan una persona más porque es el solo, si no. Y la única que está era... Más que dar mi opinión, les voy a contar, que creo que va a ser más interesante para la gente, lo que dicen en la Casa Rosada sobre esto. Uno, bancan a lo que dice Seba de, che, igual, algo de misterio tenemos que seguir generando, ese misterio se lo va a llevar hasta casa de Ocapulco. Claro. Dato 2, ¿qué te dicen en Casa Rosada? Yo sí digo, la veo rara esa, pero dicen, estuvo bien lo de Karina Milley. ¿Por qué? Les digo yo sí, la verdad, digo, se la veo un poco temblorosa, es difícil, no es que me estoy mofando, pero hasta metió algunos furcios, no pareciera, digo, si ella es la persona que maneja los hilos políticos de la República Argentina, una persona hipersolvente, lo digo con total respeto. Y me dicen, es que justamente estás leyendo mal. Lo digo así porque no tengo drama, me hago cargo. La gente vive a una persona común. No lo tengo claro. No está mal lo que dicen también. No hay encuestas al respecto y lo que dicen es... No, también puede ser que se hable mucho acá y que eso no mueva la aguja para nada. Que eso no influya en nada. Eso también, creo que eso sí. Vieron que yo, una vez cada uno, dos meses, les traigo encuestas que van pidiendo distintas cuestiones. Estos, yo sé que se mandó a medir cómo está Karina, si gustó, si no gustó, si debería seguir asomando la cabeza o no, no tienen los resultados. Yo creo que de eso también dependerá la situación. Pero en la Casa Rosada, esa fue la lectura, ¿no? Pero no es un tema importante. No me parece un tema importante. Me parece más un tema para nosotros, para los medios, para la rosca política. Sí. No pensar en el día a día. No le cambia a nadie en las profundidades de la República Argentina nada. Eso creo que vamos a estar absolutamente todos de acuerdo. Sí, te vengo a contar en términos estrictamente políticos que, como el año que viene, te guste o no, hay elecciones y se va a renovar el Congreso, también ellos sienten que son una fórmula nueva que ni siquiera tenía partido político hasta hace dos semanas, está terminando de fundar el partido. No tienen intendente, no tienen gobernadores, no tienen prácticamente dirigente. Los 38 diputados y 7 señales que sacar, algunos bastante tololos, que encima se terminaron yendo para un lado, para el otro, se pelearon entre ellos. Entonces dicen, bueno, tenemos que recomponer esta situación. En ese sentido es donde los entiendo. Lo que están haciendo, más allá de que coincido con ustedes, de, bueno, esto igual a nosotros en la vida diaria. En nada, incluso. Absolutamente nada. Es verdad lo de los candidatos. Se decía que Adorni iba a ser un candidato también. Se dice, todavía. No se descarta. A ver. Si no, no te saquen votar. Sí. ¿Pueden jugar conmigo? Nada de esto probablemente vaya a pasar. Estamos jugando a divertirnos un segundo en el tec de la política y ahora volvemos a la dura realidad. Mira, hay bozos en la política que te dicen, cerrá los ojos y pensá, en agosto del año que viene, Macri de candidato en la ciudad, Karina de candidata puede ser en algún lugar importante de la provincia de Buenos Aires porque no lo quiera Espert, Cristina de candidata. ¿Quién lo quiere Espert? Karina. Ah, no quiere. Si lo quiere Miley, no Karina. Ah, mirá vos. Ahí hay una eterna hermosa dentro del liberalismo. Y Cristina Fernández de Kirchner, repito, Macri, en distintos lugares, ¿no? Pero digo, Macri, Cristina, Karina, el señor Adorni que empieza a hacer un peso pesado. Cierro los ojos. Estamos jugando nada más. Igual de acá, agosto, falta un montón, ¿no? No, pero digo, se pone entretenida la lucha de vuelta, aclarando que nada de esto seguramente cambia la vida de nadie que esté pasándola mal o que esté cansado incluso de la política tradicional. Cierro este apartado que a mí me entretiene porque son todos nombres pesos pesados, pero realmente falta mucho. En ese contexto, y acá me meto un poco a lo que les traje hoy, variadito, si bien no habló, eso estaba diciendo Javier Miley en las últimas horas porque habló el fin de semana pasado, está el gobierno en la línea, por ahora sin demasiado dato, más fe que realidad, de decir una frase muy macrista. La dice Luis Toto Caputo, el ministro de Economía, que es la siguiente, lo peor ya pasó a partir de ahora, dijo Miley la semana pasada, se vienen solo buenas noticias, escúchenlo ustedes. Una parte de los argentinos no lo va a poder comerse nunca, ¿no? Dicen, no, Caputo, el treinta y pico por ciento o lo que sea del quinerismo. Y hay otra que dice, bueno, yo estoy dispuesto, estoy dispuesto, pero ¿cuándo llega la... ¿cuándo hay un poco de agua en este camino desierto? ¿Cuándo? Bueno, voy a disentir con... Sí, sí, ¿cómo no? No, los vamos a convencer a todos, no tenga duda, o sea, a algunos les va a llevar más tiempo, eso es lo único que va a cambiar, porque este presidente va a cambiar la historia de la Argentina, no tengo ni la más mínima duda, Argentina va a ser un país que, de vuelta, que es el país que más va a sobresalir en los próximos treinta años, entonces el que no nos cree hoy o no nos cree el año que viene, nos creerá el otro año que la evidencia. Pero el que la está pasando mal hoy. No, el que la está pasando mal hoy le... ¿Qué le diría? No, yo le digo que tengan más esperanzas que nunca porque lo peor ya pasó y hoy podemos empezar a mostrar resultados. En diciembre era un programa económico que muchos no entendían, que nosotros explicábamos, que decíamos que esto iba a pasar. Bueno, ahora ya está pasando, la inflación ya bajó, la economía empezó a recuperar. Yo creo que al menos la línea principal, sé de buena fuente, área comunicacional de la Casa Rosada, que se agarró la cabeza con esta frase porque los más memoriosos, 1 de marzo de 2018, dijo esa misma frase, Mauricio Macri ante la Asamblea Legislativa en el Congreso y después quedó como una de las frases latiguillos, los brotes verdes, era una... No, el segundo semestre. El segundo semestre y lo peor ya pasó, que es lo que promete Millet de una manera, con una combinación de palabras, Toto Caputo con otra. En ese sentido, cuidar las arcas públicas y el presupuesto para Javier Millet es fundamental y por eso ahora sí vuelvo al eje, quiere plantarse sí o sí con el tema del veto al presupuesto de las universidades. Y acá me meto, la verdad que el dolor de cabeza o el éxito para Javier Millet depende en buena medida del pro. Y acá les traje una historia que es muy curiosa, está todo mal entre la Libertad Avanza y el pro, esto se los puedo confirmar, no es el mejor momento, es como que se miran con recelo, para afuera dicen que se apoyan pero tienen bastantes dudas, entonces, ¿qué pasa en los últimos días? Lo llama Santiago Caputo a Mauricio Macri, el mismo Mauricio Macri que, ¿se acuerdan? Lo criticó a Santiago Caputo, sin mencionarlo, en un acto, después se sentó en algunos medios y ya le tiró un poquito más fuerte. Lo llama, se juntan esa misma tarde, no fue muy bien, la verdad, pregunté de un lado, pregunté del otro, che, bien, buena onda, se van a comer una sola, el fin de semana, no. Son amigos, fluyó, hubo buena vibra, no. Pero intentaron poner paños fríos y ver si el pro efectivamente puede apoyar a Milay en el segundo veto. Algo pasó en el medio porque empieza a trascender ese encuentro que se habían puesto de acuerdo que no trascienda. Fernando Andrés, y voy a este tuit, es el principal asesor de Mauricio Macri hoy. Tuvo algún rol importante en el gobierno de Cambiemos, pero hoy no levanta la cabeza, no da notas, pero es el principal armador de Mauricio Macri en prácticamente todo lo que hace. Y pone esto después de que trascendiera la reunión, a pesar de que habían dicho que no trascendiera. Fijate este tuit que es muy llamativo. Como el escorpión que mata a la rana que lo está ayudando a cruzar el río, no pueden resistirse, está en su naturaleza. Después del... Rara, redactada rara. Rara, es verdad. Las comas, rara. Colisiona un poco con el castellano. La araña que picaste, la araña... Sí. La araña que mata... Ah, no. No, la araña que ayudaste te picó. Te picó. Pero digo, se entiende un poco la metáfora, ¿no? Sí, claro. Se entiende la metáfora. La del escorpión, que la repasamos en estos días por el disco de Charlie García. No, pela. Ubica, ¿no? Que el escorpión en su naturaleza tiene la voluntad de clavarte el veneno igual, por más que te esté ayudando a cruzar de otro lado. Bueno, justo aparecen las horas en las que Macri y Caputo se vieron. ¿Qué sucede después de mucha rosca? Y esto es de... Pero, inmediata actualidad, porque pasó hace menos de dos horas, publica un comunicado del PRO. Que, muy probablemente, pocos leen, pero yo me dedico a esto, así que tengo que traérselos. Fíjese qué interesante esto, porque sobre el final del comunicado lo que básicamente dice es que la idea del PRO es apoyar el veto de Milley. ¿Escucharon bien? Apoyar el veto de Milley. Estar en favor de Milley. Pero... El documento empieza diciendo, el PRO siempre ha defendido la bandera de la educación pública. Bueno, eso, y más adelante dice que apoya la idea del veto. Pero, bien lees esto, porque arranca duro contra la Casa Rosada por la educación pública, y además dice, durante los últimos... A ver, somos críticos sobre la gestión que el Gobierno Nacional ha llevado adelante sobre las universidades nacionales. Y empieza en una numeración tremenda. Dice, durante los últimos 10 meses, les leo el primer punto nada más. Decidió prorrogar el presupuesto del año 2023 sin establecer con claridad los fondos que se iban a asignar a las universidades durante 2024. No derogó tal cosa. Llegando al último trimestre, no ha logrado acordar con los gremios universitarios una paritaria que traiga... Entonces es como un comunicado que arranca buena onda. Esto me parece el resumen perfecto, chicos. Por eso lo traje. El vínculo entre PRO y la Libertad de Avanza, violetas y amarillos. Porque arrancan con cachetada. Después dicen, bueno, pero te voy a apoyar porque somos republicanos. Pero todo esto. Y esto genera mucha incomodidad en el PRO. A tal punto, y acá quería ir, que puede ser que el PRO 100% no vote igual. Y que haya algunas personas que voten en contra, muy poquitos díscolos, por ejemplo, alguno que responde a Horacio Rodríguez Larreta, y otros, atención, graben este video, que de repente sufran una epidemia, vamos a decirle, de problemas estomacales, de tirones en la pierna, de dolores de cabeza. Se entiende, ¿no? Digo, que de repente haga que el miércoles a las 11 de la mañana, hay, Weinreich, diputado, faltó, se enfermó, se olvidó. No, que ni siquiera, porque eso sería ir y no estar. No suena bien Weinreich, diputado, ¿no? No tengo apellido de diputado. Está raro. No. No suena. Para mí sos más subsecretario de algo. Puede ser. Ministro sí, ¿eh? No. Pero es la verdad que diputado no. No puedo ministrar nada. Pero, perdón, las ausencias, eso le juegan en contra. Sí, claro, porque vos necesitás dos tercios de los presentes. De los presentes. Entonces, cuando vos no estás, de alguna manera estás ayudando a que el piso sea diferente. Entre algunas ausencias y, bueno, el PJ ni hablar, ¿no? Que va a votar en contra del veto. El radicalismo en todas sus mil vertientes y quilombos. Y bloques provinciales, bloques que responden a los gobernadores, hoy, hoy. Perdón, pero algunos radicales sí iban a apoyar el veto. No, no. A ver, de esos, ¿te acuerdas? Porque de los héroes hubo radicales. Cinco radicales con peluca, se le decía. ¿Por qué? Porque son radicales cercanos a mi ley. De esos cinco que a mí me cuentan, porque están todos escondidos bajo la tierra, hay dos o tres que quizás faltarían. Ya con eso, todo el resto del radicalismo votando en contra de mi ley, el peronismo votando en contra de mi ley, bloques provinciales votando en contra de mi ley y algunas ausencias de los amarillos, mi ley pierde. ¿Y qué pasa ahí? Buena pregunta. Ya advirtió Javier mi ley y deja trascender a los que preguntamos que irían a la justicia. Esa es una opción. La otra opción es incumplir directamente lo que diría el Congreso, con lo cual, y acá también el PRO se agarra la cabeza porque dicen, che, una línea que no tenemos que pasar es la de ser... Somos republicanos, claro. Nuestro partido se llama Propuesta Republicana. Entonces dicen, no podemos alterar la división de poderes. Esa es la que más dolor de cabeza le genera al PRO. ¿Qué pasaría ahí? Bueno, es un escenario que no te puedo responder ahora porque es entrar a un abismo, ¿no? Claro. Digo, de ya un conflicto que toque a la justicia. Cuando vas a la justicia, aunque sea un caso así emergente, igual vas a la primera instancia, segunda y la Corte Suprema o vas rápido a la Corte Suprema. No, en general sí, salvo que... Mirá, les voy a dar un concepto que seguramente se acuerdan, salvo que metas un persaltum. Sí, persaltum. Bueno, si metes un persaltum... ¿Por qué caso había sido el persaltum? No, en alguno vinculado creo que a la ley de medios del kirchnerismo. Y alguno más. Digo, te acuerdas que en un momento todos lo nombramos. Ahí sí vos podés decir, che, yo meto este persaltum y le pido a la Corte Suprema. Pero que la Corte Suprema tampoco está tan amiga de mi ley. Salvo Ricardo Lorenzetti. Sí, entonces también es un volumen para el gobierno. Sí, es muy ingenuo lo que voy a decir, pero no tienen por qué ser amigos. No. La justicia no tiene que tener amigos. Es verdad lo que decís. Pero bueno. Pero qué decirte. Pero cada vez que empiece un gobierno aparecen ahí otras. Sí, 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 totalmente. Todo esto para traerles que el panorama efectivamente está abierto, pero marca toda esta situación que, aún con todos los problemas que hay en Argentina y aún con mucha gente habiendo votado un cambio, hay una línea que se llama educación pública que para todos los gobiernos es difícil cruzar y están todos los sectores políticos jugando después de esa marcha tan masiva que hubo en la República Argentina. Algo que pasó el viernes rapidito tiene que ver con que, así como contamos la marcha universitaria con todos sus detalles, acá estuvimos con Juli y Pablito, el viernes hubo, porque me parece justo también contarlo, porque contamos la otra parte, el viernes hubo un grupo de libertarios, allá estaba por ejemplo Agustín Romo, estaba Santurio, estaba Galleguito Álvarez, que es el subsecretario de Políticas Universitarias, que fíjate que hicieron hacer un evento en la Universidad Nacional de La Plata, la verdad le estaban mojando la oreja a todo el sector universitario que quiera recomponer salarios y gastos universitarios, pero los terminaron, ahí si quieren lo ponemos de fondo, los terminaron a estos tres libertarios agrediendo a la Universidad de La Plata, no los dejaron entrar y no pudieron hacer ese evento. Entonces digo, me siento tranquilo diciendo, en términos personales, que así como también criticamos a los que puteaban, no sé, a la red o a los políticos, también me parece que está mal esto de, aunque estén en la santipo de tu pensamiento, no dejar hacer un evento libertario en una universidad pública, insisto, me parece justo decirlo, un poco del equilibrio que a veces necesita este país. Más o menos por acá viene algo de la actualidad argentina. Gracias Nacho. Me quedo un ratito igual. Me encantaría. No, yo creo que te quedes, siempre. Que siempre hay unos bolonquis. Pueden ir tres horas también, de cinco a ocho. Yo, con todos los regalos que me metiste en esa mochila, yo estoy para venir full full, y esto no es ironía. Solo Julieta se lleva regalos. Qué cosa seria. Me tengo que repreguntar todo. Me tengo que empezar a rosquear al aire. Me tengo que repreguntar todo. Muchísimas gracias. 6 de la tarde, 20 minutos en la República Argentina. Con Nacho Girón nos pusimos al día con la actualidad política envuelta.